Es que nunca pensé a llegar a los 100 suscriptores Y si tú eres uno de esos 100 primeros Gracias, en serio, un millón de grasas Ah, y el hecho de que haya llegado a 100 No significa que ahora no quiera más, ¿ok? Al contrario, ahora más que nunca quiero que la familia Come pizza sea más y más grande Come pizza, come pizza YouTube tiene una notificación Voy a revisar No sé qué suelir Ay, oh, qué buena noticia Lo que acaba de pasar Según las estadísticas Llegamos a 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil Ya llegamos a 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil Ya llegamos a 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil Ya llegamos a 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil Les voy a escribir a YouTube Pa' que me paguen lo que me toca Lo que me toca Me doy aire en vivo A la una con dinero y carnota Ahora me van a llover las chicas Lo sé, me van a pagar en MLC No voy a donar una ONG Porque yo sé, yo sé Yo sé muy bien Que ahora a mí me espera Una vida de lujo Ya llegamos a 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil Ya llegamos a diez mil, diez mil, diez mil, diez mil Ya llegamos a diez mil, diez mil, diez mil, diez mil Ahora me quiero botar, voy a despilfarrar Los millones voy a soltar, una vez en el quimbar Sigo siendo por igual, pero me siento genial Voy a seguir que siendo ma, no voy a parar Diem, diez, me diez, vea EN BIEN Uy, viy, ye, vamo' conmigo Amo' a celebrar Te dije que un día yo iba a coronar Con los vídeos yo me iba a pegar No estás pegado, no. Disimula. Dale, vaya. Porque es que YouTube tiene una notificación. Voy a revisar. No sé qué sería. No sé qué sería. Ay, oh, qué buena noticia lo que acaba de pasar. Según las estadísticas llegamos a 10,000. 10,000, 10,000, 10,000. Ya llegamos a 10,000. 10,000, 10,000, 10,000. 10,000. 10,000, 10,000. Ya llegamos a 10,000. 20,000, 10,000. 10,000, 10,000, 10,000. O sea, tienes internet, 8,000, 10,000. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 como pisos estoy muy emocionado porque ya llegamos a los 10.000 suscriptores acá en youtube ustedes saben que a mí yo puede que tenga 18 mil 500 millones en instalar en 400 mil en twitter por en youtube es cuando más me enorgullece llegar a este tipo de cifras importantes porque porque a mí mi plataforma siempre ha sido youtube ahí fue donde empecé yo cuando me preguntan que soy yo digo youtuber yo no digo instagram en el criterio ni nada yo youtuber aunque sea la plataforma la que menos señores tenga no me importa entonces estoy muy contento muy contento con estos 10.000 suscriptores gracias a todos ustedes los que ven cuando me escriben me dicen papi yo fui tu suscriptor número 100 papi yo fui tu suscriptor número 500 muchísimas gracias si todavía después de cuatro años sigues ahí suscrito viendo mis estupideces por supuesto que antes no tenía este bigote pero si tú miras mi primer vídeo en youtube no tengo este bigote pero y nada quería dedicarle estos 10.000 suscriptores a mi familia entera a mi papá que estuvo desde el principio conmigo en youtube ahí en la casa sabe y respondiendo los correos la pila correos que me mandaban cuando yo salía por el paquete leer es que los respondía porque yo no tenía tiempo porque estaba en la escuela a mi familia general a mi abuelita que nunca entendió lo que yo hacía y supongo que fliparía cuando me escuchaba dando gritos en el cuarto como un normal y ya siempre me decía tu verás tu verás que es un día pero no dejes de estudiar ok no dejes de estudiar o sea siempre por si acaso va a ser que va a ser que los millones se demoren demasiado también a mi colectivo de amigos de youtube sobre todo a dina que es la que estuvo desde el principio también a liena a lester de minio blog que también fue de los primeros así youtubers que conocí y que estuvieron desde el principio también aunque ahora algunos ya no estén se los dedico de corazón y a los terceros que quiero dedicárselo es a ustedes mismo porque ustedes 10.000 son todo para mí prácticamente entonces nada bueno espero que les haya gustado esta canción de youtube tiene una notificación voy a revisar no sé qué sería díganme si les gustó voy a ver si la subo o si la puedo subir a las plataformas de apple music y esas cosas de verdad espero que les haya gustado yo la tenía preparada hace como unas semanas porque sabe yo sabía que iba a llegar a los 10 mil suscriptores porque una cuestión de tiempo y nada como diría come piso desde los tiempos desde que empezó que nunca ha cambiado ni la intro ni el saludo ni en la despedida pues me despido ya más nada como pisos los quiero mucho como 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 hasta la próxima y llegué a los 100 suscriptores increíble aunque sé que son una puta mierda pero increíble sólo hace apenas un mes que me abrí el canal pues en realidad el canal siempre estuvo abierto lo que con otro nombre pero nadie nunca me hizo caso que les parece en mi gafita la hice yo créanme señores estoy súper emocionados que digo emocionado emocionadísimo emocionadísima es a decirles que esto me lo voy a tomar en serio ahora recuerdas cuando eras un niño y cambiados de firma todos los días hasta que finalmente un buen día te quedaste con una para siempre bueno justo así es como me siento ahora es que nunca pensé en algo 100 suscriptores y si tú eres uno de sus 100 primeros gracias en serio un millón de gracias bueno un millón no bien gracias igual también gracias a todos aquellos que sólo me siguen por facebook porque sé perfectamente que para los cubanos a veces es difícil abrir youtube más nada sólo quería decirles eso hasta la próxima semana que por cierto esta semana voy por tres vídeos os quiero mucho hasta la próxima y el hecho de que ha llegado a 100 no significa que ahora no quiera más ok al contrario ahora más que nunca quiero que la familia como quizás sea más y más grande